Pues hace mucho tiempo les dijimos que íbamos a volver Hola que tal mis únicas, mi nombre es Terra EstaseroXD y sean bienvenidos a un nuevo video Ahora si, en el video anterior ya lo vimos, algo nos espanto De este momento vamos a ver la camara, pero ahora si nos vamos a meter Bueno, porque yo me acuerdo que se podia meter Miren, ahorita no tenemos que cuidar nada porque ya dejamos las bicis en mi casa Es que como... Me da mucho miedo Cállate, cuando grites me das mas miedo El gato ya se fue, ok, lo vimos que ya se fue Mirense No manches, neta yo estoy temblando Estamos en el sitio trasero De la casa Pinti, solo hay que ver si se puede abrir No se puede Antes si se podía abrir No, no corran, no pasa A ver si puedo abrir la ventana Tu te puedes subir a los techos Pero es que, ay este, ay Mira que hay un bote Puede ser que ahorita nos regañen porque mucha gente esta aqui afuera Y puede ser que ahorita nos regañen Yo se abrir las ventanas Uy, si escuchaste No manches Yo estoy diciendo de lo que trono, se escucho Pum Ese es un cohete amigos, no crean que es un disparo Miren, hasta en las sombras me veo bien guapo Si la neta estoy bien bueno, bien bueno la neta Esto esta bien, tiene el seguro puesto No, pues que hacemos No, esta muy, esta muy corto, miren Oye No manches Te quiero enseñar algo ángel Ese oso, esto de aqui Esto era mio Era de mis papas Este era de mi mamá No miren, me quito para que vean Este era de mi mamá Y lo tiramos a la basura Vimos cuando A bien el señor, así que la vamos a cortar No, o bueno, quien sabe Quienes Ah, son los de allá Vimos cuando Cuando se lo llevo el camion de la basura Y porque esta aqui Se los juro que este era nuestro Son tres ositos Se los juro que este era nuestro Y estoy casi seguro que si Hasta lo movemos van a salir cucarachas O arañas O algo asi ¿Alacranes? No, alacranes no Pero a ver tu Oh Tu fíjate, asegúrate Por alrededor de que no haya nada De alacranes ni nada Vamos a hablar un poquito mas recio Por alla tambien Y tus tatuajes ángel Tiene un monton de tatuajes Mira, ahí quedate en la luz Mira, volteate, volteate Asi Miren, ahí hay un tatuaje Tiene un monton de tatuajes Y hasta de niña tambien No Eso Eso esta como muy No sube Esta bien muy grosso esto Yo creo que la vamos a pausar No, ya Mejor yo creo que ya la vamos Mira, ahí hay algo Que es esto Un grillo No, tal y nada Es muy temprano Es que si Una vez Vamos a contarnos Unas historias Vamos a contar historias Ya Yo una vez Estaba No, ven Es que yo me acuerdo Que si Una vez Hace mucho tiempo Asi con tu cara Asi Una vez Hace mucho tiempo Yo Hazte ángel Porque no quiero que te roben Hace mucho tiempo Yo Yo entré aquí Yo entré Llegué hasta Hasta donde Llegué hasta Al baño Que el baño es esa ventanita Llegué hasta ahí Por miedo No llegué a entrar Encontré la puerta Y entré yo solo Y de noche Y esas casas Miren Si se ven mas alto Allí Es otra casa De dos pisos Y yo también Allí entré Allí vivía una niña ¿Te acuerdas de esta ¿Cómo se llamaba? La niña que vivía aquí Enfrente Ah, esta Esta Ya no me acuerdo Es que ya se acuerda De dos años Dos Se llamaba esta Bueno, no sé Pero ahí vivía una niña Y una vez estaba con ella Y me di Cuando Es que nosotros De hecho yo Yo fui Yo llegué antes que tú Aquí a vivir Yo fui de los primeros En llegar De hecho yo llegué Y el parque todavía No estaba hecho Cuando yo me vine a vivir El parque todavía No estaba hecho ¿Hace cuánto tú te viniste? Yo tenía Seis años Cuando me vine a vivir aquí Y ahorita ya tengo doce O sea ya llevo seis años Viviendo aquí Tomás Dice que nací No manches No te creas Yo me vine a los tres años Para acá José Miguel No, José tampoco Sí Sí Espérense Ah, espérense ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo Que yo Que yo Que yo viví en esa casa de allí? Sí, no No le querían Él le hace mentiras Ya, ya, ya No, y luego Yo me metí a esa casa No, pero No, yo llegué Antes que tú Porque cuando yo llegué Estaban haciendo todo Apenas mi casa De hecho estas casas La primera calle que hicieron Fue esta donde vivimos Y las primeras casas Que hicieron fue De allá de la esquina Para acá Y creo que se dio En un descanso Cuando terminaron mi casa Y bueno Yo estaba aquí Y ya vivía esta Bueno, como se llamaba No me acuerdo Y yo Y me dijo Te reto Porque esas casas Sí se podían entrar Y me dijo Te reto a que entres Y yo sí entré Y luego también entró Ella y me saludó Por la ventana ¿Tú no quieres contar Una historia Que te ha pasado de aquí? De hecho Aquí le tenemos mucho miedo Porque antes Cuando éramos más chicos Jugábamos a que Aquí era la llorona Y de hecho una vez Creo que sí nos espantaron Con quién y quién era El Abraham Este Daniel Y ya ¿Otro ángel? Sí, él No más ellos Y corríamos ¿Y quién era más? ¿Alguien más? Ya Me está presionando Que le corre al video Que le corre al video Pues Bueno Espero que les Haya gustado este video Dejen like Y suscríbanse Y suscríbanse para más Esta fue la parte final No pudimos entrar Dí adiós Vamos a grabar un video Contando historias de terror O anécdotas Que nos hayan pasado aquí Y en otros lugares Cuenta algo que te haya pasado Aquí antes de cortar Nada Nunca me ha pasado ¿Nada? ¿Nada? A mí me acaban de espantar Aquí en mi casa Pero bueno Luego les digo Digan Digan Solo una vez Hace mucho tiempo La bruja Cuando yo Pensaba así Me quería llevar de mi casa De mi Sí ¿En otra casa? Sí Sí Porque aquí había Muchas brujas Pero muchísimas Muchísimas brujas Aquí había Pues bueno Díganme Adiós Adiós Adiós